Hola de nuevo chicas y chicos, vamos a hacer hoy otra sesión de un ejercicio de productividad. En este caso he seleccionado uno que apareció en el examen suplente de junio del 2018 aquí en Andalucía. He elegido este ejercicio porque el enunciado es un poco distinto y en este caso no nos piden la productividad global, sino que nos piden la productividad de los factores y para ello no nos dan los precios. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos entonces a ver. Mira, hace una empresa andaluza que se dedica a la fabricación de carteras y mochilas de piel. Contaba el año pasado, vamos a pensar que el año pasado era en el 2019, contaba con 20 trabajadores, factor trabajo. Nos dice que contaba con 20 trabajadores destinados a la fabricación de carteras. Y 30 la fabricación de mochilas. 30 trabajadores para hacer mochilas. Vale, produciendo 15.000 carteras y 21.000 mochilas. Después de una resignación a la empresa por la que 10 trabajadores dedicados a la fabricación de mochilas, por lo tanto, en el año 2020, nos dice que pasan 10 trabajadores que estaban dedicados a la fabricación de mochilas, es decir, ahora van a ser, en vez de 20 para carteras, van a ser 30 para carteras. ¿Vale? Porque se los están quitando a las mochilas. 10 trabajadores dedicados a la fabricación de mochilas pasaron a la fabricación de carteras. ¿Vale? Por tanto, ahora son 20 trabajadores para la fabricación de mochilas. ¿Vale? Y dice, la nueva fabricación fue de 24.000 carteras y de 12.000 mochilas. ¿De acuerdo? Entonces nos dice, para saber el efecto de la resignación, calcule la productividad de cada uno, productividad de cada uno de los productos el año pasado. Venga, pues entonces vamos a ver la productividad de las carteras. Acordaros, siempre, cuando calculamos la productividad, siempre vamos a dividir producción entre factores productivos. ¿Vale? Producción de carteras, pues son 15.000. Trabajadores utilizados para producir estas carteras, 20 trabajadores. Por lo tanto, la productividad de las carteras es de 750 carteras por trabajador. ¿Vale? Daros cuenta que en este caso no nos están pidiendo la productividad global, por eso no nos dan precios. Si nos pidiesen la productividad global, nos tendrían que dar precios, tanto de la producción como del coste de los factores. Por lo tanto, en este caso no está pidiendo la productividad de cada uno de los productos en función de esos factores productivos que te están dando. En este caso solo nos dan factor trabajo. Bueno, pues vamos a seguir. Productividad de las mochilas. Bueno, pues nos dice que se fabrican 21.000 mochilas con 30 trabajadores. De aquí nos sale una productividad de 700 mochilas por trabajador. ¿Vale? Daros cuenta que cuando nos piden la productividad global, como va a estar todo en euros, serían a euros de producción por euros de factores productivos utilizados. En este caso, estamos hablando de carteras por trabajador o de mochilas por trabajador. Bueno, pues vamos a irnos al cálculo de la productividad en el año 2020. En el año 2020, en el año siguiente, nos dice la productividad de cada uno de esos productos después de la reasignación. Bueno, pues vamos a calcular la productividad de las carteras, que en este caso serían 24.000 unidades entre 30 trabajadores que han utilizado ahora. De aquí sacamos una productividad de 800 carteras por trabajador. Y si calculamos la productividad de las mochilas será de 12.000 unidades de mochilas entre 20 trabajadores que utilizan ahora. Por lo tanto, ahora nos sale una productividad de 600 mochilas por trabajador. Como veis, la productividad de las carteras se ha reducido y la productividad de las mochilas también se ha reducido. Bueno, pues vamos a ir haciendo el apartado C porque en el apartado C nos dicen calcule la tasa de variación entre ambas productividades comentando los resultados. Bueno, pues vamos a ir viéndolo. La productividad de la tasa de variación de las carteras será la productividad global perdón, la productividad de las carteras en el año 2 en este caso yo he puesto 2020 menos la productividad en el año anterior que era de 750 entre la productividad del año anterior y todo ello por 100. Esto nos sale una tasa de productividad una tasa de variación perdón, de el 6,66%. Antes he dicho que se había reducido no mentira ha pasado de 750 a 800 ¿vale? La productividad de las carteras ha aumentado un 6,66% y la tasa de variación de las mochilas será la del año actual que son 600 mochilas por trabajador menos la del año anterior que eran 700 mochilas por trabajador entre la del año anterior por 100 y esto nos da una tasa de variación de la productividad de un menos 14,29% por tanto ¿cuál es la reflexión? la reflexión la con la el comentario será que la productividad de las carteras ha aumentado un 6,66% pero a costa de una reducción de la productividad de las mochilas en un 14,29% ¿vale? la productividad de las carteras ha aumentado a costa de una reducción en la productividad de las mochilas de un 14,29% bueno pues ya está resuelto el ejercicio como veis en este caso repito he elegido este ejercicio porque aquí no nos dan precios por lo tanto no nos están pidiendo un cálculo de la productividad global ni de la tasa de variación de la productividad global porque no nos están dando precios entonces cuando no nos dan precios solo nos pueden pedir la productividad de los factores bueno pues muchas gracias por la atención espero que hayáis anotado vuestras dudas y que me las podéis preguntar el próximo día en clase gracias chicos gracias gracias Gracias.